¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Libetopía y chicos ya ven que la actualización pasada no se las pude grabar, pero esta sí que sí se las traigo aquí y puntual. La actualización pasada fue de este pase de aquí, que es un acceso de coleccionistas, sacaron este vehículo. Esta cosita de aquí no la vi, pero este fue el pase que sacaron la vez pasada. En esta actualización han actualizado este pase de aviación y pues ahorita les voy a leer lo que hay. Nueva casa de mediana altura agregada. También helicóptero agregado al pase de aviación, que es lo que les digo, que fue lo que actualizaron. Y también se agregaron nuevas colecciones de pinturas y obviamente han agregado un nuevo misterio que dice una invitación misteriosa. Así que pues chicos, tenemos una invitación misteriosa. Ya saben que aún no hemos resuelto lo de esta cosita de aquí, que ocupamos los lentes que encontramos también en la nave espacial. Vamos a ir a poner la casa, que es esta que está aquí, que al parecer todavía no me carga, pero pues ahí está. Le voy a dar click para que nos vaya teletransportando. Sí miraron que desaparecieron cosas de acá atrás, ¿verdad? Ahí está. Desaparecieron cosas y ya seguía ahí. Fue algo raro. A ver, pues la casa ya ha aparecido. Aquí la tenemos. La privacidad de la casa está cambiada. Los vehículos, pues aquí está el avión que también no me carga. No sé por qué. Es porque, yo creo que porque mi internet está muy lento. Lo voy a dejar aquí y yo me voy a bajar del vehículo para mostrárselos. Miren chicos, este es el nuevo helicóptero que han puesto. Se parece al helicóptero que ya teníamos en la casa. En la casa esta que está por acá. De las últimas actualizaciones que sacaron a este de aquí. Que según yo, si no me equivoco, este tenía un helicóptero arriba. Y pues este helicóptero lo acaban de poner aquí en los vehículos. Y supongo que para que no esté nada más en la casa. Y eso fue lo nuevo que pusieron del pase de aviación. La casa, como pudieron ver, es gratis. Así que vamos a revisar las cámaras de seguridad. Ya que primero reviso las cámaras de seguridad. Y después trato de investigar dónde estará el cuarto secreto. Primero que nada, ahí me dio una invitación muy sospechosa. Que supongo que era lo del misterio. Una invitación misteriosa. Y que tiene murciélagos. Supongo que van a hacer un evento de Halloween. Esta habitación ahí está. Está bonita. Parece que es de tres pisos. Aquí, este de acá es sospechoso también. Vamos a darle acá. Ahí es donde va el helicóptero. Ok, tenemos que llevar una de las estrellas a esta parte de aquí. Supongo que para resolver el misterio. Y aquí está el portal que nos lleva al mar. Que supongo que va a estar la nueva colección ahí. Así que pues vamos a cerrar esta cosa de aquí. Ya saben que las casas nuevas y algunas de las viejitas ya se pueden decorar con cosas de acá. Con estas cositas de aquí ya se pueden decorar. Con las vips y con las que están grandes. Vamos a quitar esto de acá y vamos a minimizar esto de aquí. Ok, primero que nada al entrar por acá tenemos muchas cosas de playa. Supongo que por eso tenemos eso de allá. Por eso podemos agarrar esto de aquí. Yo me lo voy a quitar. Pues lo coloqué ahí pero según yo me lo había quitado. Es que estoy un poco como bugueada y laggeada a la vez. Y pues ya saben que estas cositas de acá siempre están vacíos. Casi nunca hay secretos. No hay nada por aquí. Me gusta que aquí pongan decoraciones en las entradas. Si vienes por acá tienes acceso a la cocina. Aquí ya sabes que puedes cocinar, lavarte las manos, hacer licuados. Aquí tenemos el refrigerador de postres y el refrigerador normal. Aquí tenemos nuestra sala de estar que aquí en la parte de abajo tenemos los libros. Voy a tachar este de aquí. Y aquí tenemos donde va la tele y aquí tenemos más cajones para guardar cosas. Vamos a tomar una invitación que dice... Invitación a la Ulién. Tendremos una fiesta en lo más profundo del bosque oscuro. Este aquí antes del 29 de octubre y conozca su destino. Vístete apropiadamente el guardia del castillo. Ok, tenemos que vestirnos apropiadamente así que nos vamos a buscar un outfit para Halloween. También nos podemos poner un disfraz de aquí si no queremos buscar uno en Halloween. Pero yo sí quiero un disfraz de Halloween así que me lo voy a poner, me lo voy a buscar. Y miren aquí creo que son como pistas de lo que va a haber el 29 de octubre. Así que estén muy atentos a lo que va a pasar el 29 de octubre. Ya que va a haber un evento aquí de Hargoli. Aquí hay uno de esta de luz. Aquí está la cochera. Casi nunca vengo yo a ver las cocheras porque nunca las uso. Ok, y ahora vamos a ir al piso de arriba. No sé nada de tratar de pasar por ahí. Y aquí tenemos el piso de arriba. También tenemos que encontrar lo de la caja fuerte. Que estoy laggy ahí y no me cargaré esto de aquí. Bueno, esperemos que no me saquen chicos. Ok, va a ser algo difícil encontrar... Ah, aquí está la caja fuerte. Va a ser difícil encontrar el secreto ya que pues si sigo buggeando así no voy a saber cuándo sí le atiné y cuándo no le atiné. Aquí pues está nuestro baño en la planta de arriba. Aquí está muy bonito. Pusieron eso de un color diferente. Y pues ya saben que aquí es el aire acondicionado. Aquí tenemos otra televisión. Por un momento me parecía haberla visto brillar pero no creo. Los cajones los reviso ya más por costumbre. Por si en alguna actualización ponen algo nuevo ahí. Esta es una de las habitaciones que tiene honguitos. Vamos a abrir esto de acá. Está vacío. No tenemos terraza. No, no tenemos terraza. Esta habitación tiene su propia computadora y un pincel. Ay, miren, es para dos personas. Miren, aquí hay una cama y aquí está la otra cama. Está muy bien diseñada, me gusta. Si nos venimos por aquí tenemos un cuarto más grande que supongo que es el cuarto de la casa principal. Y aquí sí tenemos la terracita. Sí, así que este es el cuarto principal. Vamos a repetir la dinámica de la vez pasada de poner una flor acá. Al parecer sí, así que vamos a estar atentos por si nos encontramos alguna flor extraña. Vamos a andar buscando por acá. Y nos vamos a ir al tercer piso. No podemos acceder por acá. No hay nada ahí. Ok. Ay, miren, hay otro piso más arriba. En esta parte de aquí tenemos un pequeño estudio que está muy bonito. Es de color rosita y tiene su propia computadora. Si nos venimos para acá esto es para hacer ejercicio y tenemos acceso a una mini terracita que nos trae por aquí. Ah, miren, podemos prender y apagar las luces de acá. Y tenemos una pelota. Por si acaso me la llevo ya que la pelota está muy sospechosamente colocada ahí en la esquina en el olvidado. Sí. Estaba muy olvidada ahí en la esquinita. Me la llevo. Y aquí pues tenemos unas cositas. Yo allá miré una estrella roja, una estrella amarilla, una estrella verde. Por si acaso me voy a llevar más estrellas o nada más puedo agarrar esta. A ver. Sí, nada más podemos agarrar esa estrella. Así que creo que va a ser la estrella que hace falta en la parte de arriba. Si mal no recuerdo. Acá tenemos otra habitación que trae su iPad. Aquí pues está su ropero. Tenemos aquí un lugar donde estar sentados. Y ya saben que aquí podemos cambiar los cuadros. A mí me gusta este bonito. Aunque también el otro estaba bonito. También tenemos una terracita. ¿Es compartida? No, esta tiene su propia terraza. Casi cada habitación tiene su propia terraza. Ok. Aquí lo que tienen que hacer es agarrar la estrella azul. Ya que en las cámaras de seguridad miramos que había estrellas rojas, amarillas y así. Aquí tenemos nuestro baño que ya saben que trae aire acondicionado incluido. Y nos vamos a ir a la parte de arriba que aquí tenemos otra habitación. Esta casa tiene muchas habitaciones chicos y también tiene muchas terrazas. Miren. Ahí miren está el cuarto de lavado. Aquí tenemos una terracita que tiene una mesa muy grande. Que está muy bonita la verdad. Y perdonen chicos que esté ladrando el perro. Pero es que no son mis perros. Son los perros que están en la calle. Y aquí pues como les dije está el cuarto de lavado. Vamos a irnos acá en la parte de armero arriba. No interfiere. No. Y aquí ya ven que les dije que había visto yo una estrella amarilla y una estrella roja. Pues la estrella verde ahí está. Y nos faltaría la estrella azul que vamos a colocar aquí. No miren ninguna planta así que supongo que... Esa parte de allá afuera se va a quedar así. Y pues en esta parte de acá está lo del helicóptero. Así que vamos a entrar al portal para buscar la nueva cosa de colección que hay por aquí. Aquí no se ve nada nuevo. Hay barriles por aquí. Ahí está Nemo y toda su familia. Ok. Vamos a nadar por acá. Acá hay más pescaditos. Acá hay más barriles. Por si acaso estoy atenta. A ver si podemos cliquear algo. Y aquí estoy viendo otro barril. Pero este barril brilla raro. Supongo que es porque está aquí arribita. Y aquí hay una estrella. Hay una concha que no la puedo cliquear. Vamos a ver si me separo así un poquito. Y me hago para acá. Ah, no. No la puedo cliquear. Vamos a ponernos así de nuevo. No se puede cliquear. Ok. Pero tenemos una concha en la parte de esa de acá. Acá tenemos más estrellas. Creo que por acá ya vine. Sí. Ah, ok. El misterio debe estar por algún lado. Porque han agregado cosas de colección nuevas. Uy, casi me voy para allá. Aquí tenemos un picnic, chicos. Tenemos nuestra propia playa privada. ¿Qué es esta? ¿Es una estrella verde? Sí, es de estrella verde. No pasa nada si la cliqueo, ¿verdad? No. No nos agrega nada nuevo. Ok. Aquí tenemos este lugarcito aquí. Aquí por si nos queremos bañar. Tenemos una cubeta. Aquí está esta lucecita que la podemos prender y apagar. La misma pelota de hace rato. La agarré porque según yo la íbamos a ocupar para algo. Pero pues no la ocupamos para nada. Aquí tenemos un coco. Coco sandía. No, así es un coco. Y pues chicos, al parecer no tenemos algo nuevo esta vez. Algo de colección. O si está yo me lo pasé y no lo miré. Pero tenemos todas las estrellitas aquí de colores. Miren, acá hay otra estrellita. Ah, no, no la estrellita. Pero yo creo que va a haber algo aquí en los barriles. Me suena que es algo de los barriles porque hay muchos barriles por todos lados. Supongo que sí. Se me hace sospechoso. Este lugar la verdad chicos es que está muy bonito. Tiene su propia playa privada por si no quieres ir a las playas de allá. No quieres ir a la isla de los sueños. Y ya saben cómo encenderlo. Así que chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes por esta súper nueva casa. Y aparte está gratis chicos. Uy, me tiré. Uy, me dieron ñañeras chicos. Ay, no había visto yo esta parte de aquí así. Me lo había pasado totalmente. Bueno, también está bonito. Dejen la puerta del refrigerador abierta. Pero no pasa nada. La verdad es que sí me gustó la casa. Es uno de mis favoritos. Voy a empezar a usar esta nueva casa. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.